Fíjate que desde ya nuestro director regional se ha estado solicitando, se ha estado poniendo a su disposición de los convocantes a lo que es la huelga, los días 12 y 13 aquí en San Francisco de Macorí, para ver si se puede llegar a un acuerdo. Nosotros como institución del orden público, se está solicitando más de 150 hombres como refuerzo para el patrullaje aquí en San Francisco de Macorí, y así las personas puedan transitar sin ningún tipo de problema. Nosotros nos mantenemos siempre firmes a cualquier llamado que ellos hagan, si necesitan la colaboración de nosotros como policía, los convocantes, pues nosotros siempre estamos listos para ayudarlos, para formar cualquier comisión, y la policía siempre lo estará acompañando. Nosotros estamos solicitando más de 200 hombres para refuerzo aquí en San Francisco de Macorí, para que así los franco-macorizanos puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente durante los llamados de huelga 12 y 13 aquí en esta ciudad.